Aproximadamente en el año 2000, 2001, mi amigo Aldo Max fue invitado por Rita Guerrero para tocar el saxofone en Santa Sabina. Entonces él aceptó tocar y después se juntó en pareja con Rita, tuvieron un hijo. Y bueno, desde que ellos empezaron a andar, casi desde el día uno, pues yo la conocí. Nos hicimos cuates, éramos muy afines, me encantaba estar con ella, tocábamos canciones. Yo siempre fui fan de los documentales, en general de los documentales musicales, también. Entonces fui a ver un día el documental de Kevin MacDonald, sobre Bob Marley. Fue en ese momento que dije, qué bonito sería que pudiera Rita tener un documental de estas dimensiones, algo que realmente abarque su vida y que haga justicia a lo que ella fue en vida. Así surgió la idea y a partir de entonces nos hemos abocado a una labor hasta este momento. Es una radiografía de cómo se gestan las obras de arte en la sociedad y en el caso de Rita, y en muchos casos. La obra de arte se gesta a un nivel individual, a un nivel grupal, a un nivel colectivo, a un nivel social. En el caso de Rita, hasta un nivel nacional incluso. Entonces eso es lo que estamos aquí planteando, como entender eso. Cómo funcionan todas esas capas la creación artística. Por eso uno se puede dar cuenta, ver la película es la comprobación de que la música es el vehículo de comunicación más poderoso que tiene la sociedad.